Yo no sé pelear pero por ti es posible que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero, no hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino y en tu templo quiero morir Gracias por ver el video